Bueno, en el día de hoy tenemos que ver algunas cositas básicamente relacionadas con lo que son las necesidades humanas, los bienes, los servicios y los factores de producción. Yo te pido que estés concentradísimo, concentradísima, para que no te pierdas, por favor, no te pierdas, porque son bastantes puntos y no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos con las necesidades humanas. Mira, ¿qué te puedo decir al respecto? Se denominan necesidades al conjunto de sensaciones totalmente desagradables que un ser humano experimenta por la carencia o falta de algún elemento en particular. Es una sensación penosa, pues, totalmente desagradable, ninguna necesidad desagradable. Ninguna necesidad desagradable. Y se generan, justamente como lo dije, a partir de la ausencia o carencia o falta, pues, ¿no?, de algo, de algo material o inclusive espiritual. Ya como veremos en su momento, hay diferentes clases de necesidades. Bien, este, lo que tienes tú aquí al lado, perdón, los ejemplos, ¿no? Los ejemplos, siempre es bueno mencionar algunos casos, algunos ejemplos. Bueno, la primera necesidad que se me viene a la mente es el hambre. El hambre es una necesidad, como también lo es definitivamente la comunicación. La comunicación con otros seres humanos. Por eso es que el hombre ha creado, pues, a través del tiempo, medios de comunicación. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que usamos hoy en día, pues, teléfonos, computadores, el internet, ¿no? Las redes sociales, ya. ¿Ok? Bien, ahora, lo que tú estás viendo al lado izquierdo, vamos con el lado izquierdo primero, a ver, permíteme. Sí, esta parte de aquí, es lo que se puede denominar, se va a denominar, vamos a ponerlo ahí, proceso de satisfacción de una necesidad. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Vamos a poner un poco menos de tamaño. A eso se refiere esto de acá. Bien. Entonces, como tú puedas observar, tenemos cuatro, una secuencia de cuatro etapas. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Todo comienza con qué? Cuando el individuo, pues, concientiza la necesidad que está experimentando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la primera etapa en el proceso de satisfacción de una necesidad tiene que ver con justamente el hecho de experimentar la necesidad. ¿Ok? Ya. Eso pasa en primera instancia. Ya. Luego viene el deseo. El deseo, el deseo, el deseo va a ser la representación que haga la persona en su mente sobre algún bien o algún servicio que considere, pues, este, urgente, pues, este, urgente obtener para, para poder cubrir la necesidad que está experimentando. Ojo, no es lo mismo, ya, hay que, hay que aclarar ello, no es lo mismo necesidad que deseo. Son cosas totalmente distintas, que están, que están interrelacionadas, eso sí. ¿Por qué? Porque no puede haber este deseo si no hay necesidad. Pero no son la misma cosa, ya, ojo con ello. Por ejemplo, de que, este, una necesidad, ya lo dije, ¿no? Es el hambre. El deseo puede estar ligado a alguna comida en particular que la persona quiera ingerir para cubrir su necesidad de hambre. ¿Me entiendes, no? No sé, pues, un paquete de galletas, una fruta, una hamburguesa, qué sé yo. ¿Ok? ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, necesidad es una cosa y deseo es otra cosa distinta. La concientización de la necesidad, ya lo dije, representa el primer momento. Y luego viene, ¿qué cosa? La elaboración de un deseo, ¿no? O sea, identificar qué requiero yo para poder, este, cubrir la necesidad. Por ejemplo, hace un instante nada más mencioné que la, existe la necesidad de comunicarnos con otros seres humanos, ¿correcto? Seres que están alejados de nosotros, entonces, disculpen. Entonces, el deseo, el deseo puede estar ligado a que, a la adquisición de un celular, de un teléfono móvil. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? La acción. La acción viene a ser aquello que la persona realiza o ejecuta para poder alcanzar, ¿qué cosa? Para poder alcanzar lo que está deseando. ¿Ok? O sea, imagínate, todo lo que puede hacer una persona desde un punto de vista económico para poder alcanzar algo que requieren. Por ejemplo, tú tienes una necesidad, ¿cierto? ¿Cuál es? Convertirte en un profesional. ¿Está bien? Estudiar una carrera en la universidad. ¿Tu deseo, cuál es? Ingresar. ¿Cierto? Ingresar, o sea, ya te has proyectado, ¿no? Para una universidad en particular, San Marco, se supone. Bueno, decimos San Marco porque es lo más común, pero puede ser, no sé, puede ser la uni, puede ser Vía Real, puede ser la Universidad del Callao, en fin. ¿Y la acción qué sería? Lo que tú estás haciendo en este momento y todos los días, ¿no? O sea, prepararte, estudiar, repasar, comprarte libros. Bueno, de repente no sales de casa, ¿no? Bajarte libros desde el internet, practicar, ya. Todo eso que haces tú representa la acción que te va a conducir a alcanzar tu deseo. Una vez que hemos alcanzado el deseo, viene la cuarta etapa, ¿no? La etapa de satisfacción. O sea, vamos a decir que se ha podido cubrir la necesidad parcial, o en el mejor de los casos, de manera total, y ambos, ¿no? Desaparece la necesidad y entramos en una situación, bueno, un equilibrio, un equilibrio general. ¿Ok? Claro que esto es un ciclo, por lo que de aquí se puede, ¿qué cosa? En algunos casos, regresar a dónde? Aquí. ¿Cierto? ¿Me entienden, no? ¿Ok? Por eso, por ejemplo, mínimo, ingerimos alimentos tres veces al día, dormimos todos los días, ¿cierto? ¿Ok? Vamos al baño más de una vez al día. Ah, pues, es un ciclo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? 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 Lo que tienes al lado derecho son características ya de las necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a obtener como primera característica central que las necesidades son ilimitadas en número, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? En cantidad. Existen muchas necesidades y es más, el hombre va creando necesidades conforme va evolucionando, ¿no? De manera individual o colectiva, ¿ya? ¿Ok? O sea, que tú que ahorita eres un estudiante preuniversitario, tú que tienes, pues, me imagino, ¿no? Tus 16 años, por ahí 17 años, ¿cierto? De aquí a unos años más, es más, ni siquiera que van a pasar unos años, sino que vas a ingresar, vas a ingresar a la universidad y ahí vas a experimentar otras necesidades que en estos momentos no tienes. Inclusive, hace unos 5 o 6 años atrás, tú no tenías las necesidades que hoy en día experimentas, ¿cierto o no? Por ejemplo, no vivas a clases presenciales. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a clases presenciales? Me imagino porque en marzo, ¿no? Del año pasado. Entonces, ya ha pasado un año y... Uno, dos, tres, cuatro, cuatro meses, ¿no? Sí, un año y cuatro meses, y miran, un año y cuatro meses han cambiado muchas cosas y tú tienes necesidades actuales que no las tenías en ese entonces. Y así, te van generando más y más necesidades o van apareciendo más y más necesidades. La siguiente característica dice que son saciables. Esto aparece en algunos libros como, o boletines o, no sé, compendios como limitadas en capacidad. No confundir, por favor, ilimitadas en número con limitadas en capacidad. Son cosas totalmente diferentes. Las necesidades, queridos alumnos, son saciables. O sea, no, ¿qué es eso? Tienen un punto de saturación. Hay un punto de saturación por el cual, pues, los seres humanos no podemos estar, por ejemplo, consumiendo un mismo producto, por ejemplo, un mismo bien muchas veces, ¿no? O indefinidamente, no, 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 no. O sea, hay un momento en el cual tu organismo te va a decir, ella está ahí nomás, ¿no? Esto está relacionado a una ley, te voy a enseñar la primera ley en el curso, aunque ya mencioné una ley económica anteriormente, ¿no? En otra clase. Ya, la ley de Gozen, la ley de Gozen señala claramente que en la medida que la persona vaya, pues, este, satisfaciendo una necesidad, su deseo empieza a decrecer, a disminuir su deseo por un bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, pues, este, el chocolate, ahí está, ¿no? Chocolate. Oye, ¿verdad? El chocolate hace frío, entonces te preparas chocolate en tu casa. Tomas una taza, tomas dos tazas. ¿Cuántas tazas de chocolate seguidas puedes tomar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Cuántas tazas seguidas de chocolate puedes tomar? Dame un número. ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Me pueden dar un número de... A ver, ya llegó, ahí está, una. Ya, este, pero podrían contestar la pregunta, si no es mucha molestia. Señorita coordinadora, ¿me escucha? Señorita. Señorita. Señorita, señorita, ¿está por ahí? ¿Es en serio? A ver, voy a escribir. Ya. La pregunta era, ¿cuántas tazas de chocolate seguidas se pueden tomar? Chocolate, chocolate caliente. Ya, gracias Álvaro, gracias por responder. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Yo creo que solo sería una y media. Si es muy caliente, o sea, no podría ni terminarlo. Ya, gracias Eveli. Un ratito. Señorita, por favor, un servicio grande. Un momentito, detenga la grabación, por favor. Muy bien, entonces, este, ya escucharon a los estudiantes, a los compañeros que han participado. ¿Sí? Ya por ahí, este, bueno, Álvaro escribió al chat. Álvaro escribió que dos tazas, creo. A ver, a ver. Perdón, ¿dónde está el chat? Claro, podrían ser dos nomás, dice Eveli, ¿no? Y bueno, también han escuchado a Evelyn, que mencionó que podría ser una nada más si está muy caliente el chocolate, ¿no? ¿Eveli, no? Sí. Sí, Evelyn, ya. Entonces, este, ahora, ¿qué pasa? O sea, pasa que definitivamente hay un punto de saturación, pues. Hay un punto de saturación para, no solo el consumo de chocolate, sino de alimentos, la misma ingesta de agua, las mismas horas que puedes pasar viendo una, una, este, maratón de tu serie, ¿no? Favorita. ¿Cierto? O sea, siendo honestos, por ejemplo, hay que ser honestos, pues, no hay que ser, ya, objetivos. Podríamos pasar 24 horas del día, este, sentados o echados viendo la televisión. O sea, va a llegar un momento en que te vas a aburrir, ¿no? Yo considero que sí. Y, entonces, este, ahí es donde se demuestra o se corrobora, ¿no? Se corrobora esta característica de acá, que son saciables las necesidades o, como dijimos, limitadas en cantidad. Bueno, luego viene lo que son sustituibles. ¿Qué quiere decir sustituibles? Que la forma de poder, este, cubrir o satisfacer una necesidad se puede, pues, este, reemplazar, sustituir de diversas maneras. Por ejemplo, la recreación, la recreación, el esparcimiento, es una necesidad humana, ¿ya? Y podemos recrearnos de diferentes formas. No sé, puede ser jugando un partido, haciendo deporte en general, yendo al cine, yendo a una discoteca, saliendo, pues, de paseo, yéndose de viaje, en fin. ¿Ya? Y fijables, profesor, fijables, se refiere a que la forma de satisfacer la necesidad se vuelve un hábito. El cómo cubrimos una necesidad, el cómo la satisfacemos, se vuelve un hábito. Un hábito, y me imagino que saben lo que es hábito, ¿cierto? Un hábito, una conducta personal reiterativa, repetitiva. Yo podría citar como ejemplo el hecho de que todos nosotros desayunamos a diario, ¿correcto? ¿Ello qué implica? Ello implica, pues, este, consumir una serie de alimentos, ingerir una serie de bebidas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, todas las mañanas toman leche en su desayuno. Eso ya da a entender que se han fijado ese hábito. Igualmente, ¿no? Hay gente que tiene como hábito en vacaciones irse de viaje. Ya, pues, si no, se demuestra esto. Se entiende mejor esto, ¿no? Que son fijables. ¿Ok? Bien. Eso es, en cuanto a las características, y ahora vamos con las clases de necesidades. Tenemos esta clasificación general, ¿ya? Ok. Que, ojo, mucho cuidado porque ha venido en exámenes de admisión. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que hay necesidades que son primarias. Vamos a ir poniendo algunas cosas complementarias. Sí. Algunas cositas complementarias. Las primarias son las necesidades denominadas, pues, básicas, ¿no? Básicas. Son, como dice aquí, claro, vitales, pues, ¿no? Son vitales. O sea, estas necesidades no pueden dejarse sin cubrir porque estaríamos atentando contra nuestra integridad física con nuestra vida, pues. Estaríamos atentando contra nuestra vida. Podríamos morir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, pues, todo lo concerniente a qué. Al hambre, a la sed, al sueño, a la eliminación de desechos orgánicos, a la salud. Esas son necesidades básicas o primarias. ¿Ya? ¿Ok? En segunda instancia, valga la redundancia, encontramos las secundarias. Que van a recibir el nombre de necesidades sociales, sociales o complementarias. Bueno, la idea aquí es que estas necesidades secundarias van a ayudar a las, van a complementar, pues, ¿no? A las primarias y van a elevar la calidad de vida, el nivel de vida de la persona. Bueno, entonces, acá tenemos lo que viene a ser, pues, la necesidad de estudio, la necesidad de trabajo, ¿ya? Ojo, la necesidad de comunicación, la necesidad de, el deporte, la cultura. Son necesidades de este tipo, ¿ok? El transporte, por eso se ha colocado aquí una, una imagen de un, ¿no? De una condi. Bien, y, así, ¿verdad? Profe, pero más abajo parece que hay una, está la imagen de dos personas casándose. Y más abajo todavía parece que fuesen personas que están en la iglesia. Sí, es que, este, bueno, el formar una familia, está considerada como una necesidad secundaria. La afiliación, ¿no? De las personas, la religión. Sí, sí, la religión. Hay mucha gente que, que, bueno, este, tiene creencias y prácticas, profesa, ¿no? Algún tipo de religión que, que eso constituye, constituye una necesidad, ¿no? De este tipo. Las terciarias, por otro lado, a ver, vamos a colocar acá. Terciarias son conocidas como suntuarias, ¿ya? Suntuarias o superfluas, ¿ok? Así se les llama a estas necesidades que, bueno, acá dice, aumentan el ego y la vanidad. En otras palabras, ¿ya? Las necesidades suntuarias, sí, pues, están dirigidas a satisfacer la vanidad personal. Son necesidades que en nada se asemejan a las antes explicadas y, más que todo, las presentan o las pueden satisfacer las personas con bastantes recursos económicos, con mucho dinero. Como el hecho, por ejemplo, de adquirir, pues, ¿no? Automóviles de lujo, adquirir, de repente, pues, este, una, una mansión. No te estoy hablando de una casa común, convencional o un departamento. Una mansión, pues, por ejemplo, en una zona exclusiva de la capital. No, la gente que puede, pues, este, adquirir ropa de marca. ¿Ya? ¿Ok? Ese tipo de cuestiones representan necesidades de estas naturales. ¿Ok? Ya, el poder, pues, irse de vacaciones a, de viaje a Europa, ¿no? Pagar un tour, este, irse a vacacionar en un crucero, ¿ya? Ese tipo de cositas. Listo. Eso es en cuanto a las necesidades. Ya hemos explicado, entonces, qué son, cómo se satisfacen, cuáles son sus características. Y acabamos de ver la clasificación. ¿Ok? Ahora vamos a hacer referencia a esto que tenemos acá. ¿Sí? Que es el proceso económico. ¿Ya? Creo que es, es, es importante, es importante, considero importante dar una, una idea al respecto, ¿no? Y vamos a decir que el proceso económico es el conjunto de actividades, ¿ya? Que realiza el ser humano con el, con el fin de satisfacer sus necesidades, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más acá. Sí, creo que hay, hay que, un poquito más chico. Bueno, pues, este, o sea, hablar del proceso económico es hacer referencia, ¿no? A las, aquellas actividades que, que el ser humano realiza dentro de la sociedad. Y que le van a permitir, le van a permitir, este, satisfacer sus necesidades. ¿Está bien? ¿Ok? Ya, es todo un, un proceso porque, que consta, pues, de, ¿no? Una, una serie de, una serie de, de etapas, como son las que estamos aquí justamente señalando, ¿no? ¿No? ¿Ok? Y es un ciclo, es un ciclo porque esto no puede detenerse. Escúchame bien, no se puede detener esto. Esto tiene que estar, bueno, dándose y reanudándose de manera permanente. ¿Ya? ¿Ok? Porque si no, porque si se interrumpiera este ciclo, la sociedad humana se perjudicaría, ¿no? Yo creo que lo, lo más próximo que ha sucedido en la realidad, para que entiendas la gravedad del asunto, es lo que pasó justamente el año anterior, el, el 2020, cuando el gobierno de aquel entonces, encabezado, pues, por el expresidente Martín Vizcarra, decretó que, eh, la cuarentena. ¿Cierto? Y entonces, al decretarse la cuarentena, ¿qué cosa pasó? Pasó que se dejó de producir, y al dejarse de producir, ¿no? También, pues, dejó de circular mercancías, se llegan las mercancías a los mercados, no hubo consumo, si no hay consumo, pues, las empresas no pueden producir, y, por ende, no van a invertir, entonces, es un caos, es un caos, ¿ya? ¿Ok? El proceso económico son todas estas actividades, ¿no? Concatenadas entre ellas, ¿no? La producción, que tiene que ver con la creación de bienes y servicios, la circulación, que es llevar esos bienes y servicios a los mercados, la distribución, que implica el reparto de riqueza, ¿ok? El consumo, que es la adquisición de los bienes y servicios, para satisfacer las necesidades, y la inversión, que básicamente, básicamente, no digo únicamente, básicamente lo hacen las empresas, ¿no? Al adquirir más insumos, más materias primas, más herramientas, contratar más personal, y, con ello, garantizar que se siga produciendo. Y así, ¿no? Se completa el ciclo y se va dando esto, ¿no? De manera constante. ¿Ok? Bien. Si no hay preguntas, tenemos ahora que que raro Bueno, ya, este, no está mencionado aquí, quisiera decirlo ya, no está aquí señalado, porque, sí, estamos pasando de frente a los servicios, pero, quisiera, quisiera que me permitan hacer referencia a ellos, de una manera bastante puntual, ¿sí? Sabemos que el hombre tiene necesidades, el ser humano tiene necesidades. ¿Ok? Estas necesidades deben ser satisfechas, deben ser cubiertas para que el hombre pueda seguir, pues, este, con su existencia. ¿Pero qué pasa? Para cubrir esas necesidades, existe lo que se llaman bienes y servicios, ¿ya? Y en economía, ojo, en economía, el término bienes se debe entender como todo aquel objeto que tiene la capacidad de cubrir una necesidad. Cualquier elemento de la realidad, cualquiera, cualquiera. bueno, estoy hablando de cosas, de objetos, porque, no, pues, personas imposibles, pero cualquier elemento de la realidad que tenga la capacidad de satisfacer al menos una necesidad, ¿ya? Se puede considerar como un bien. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá en mi espacio de trabajo algunos bienes, ¿no? Esto puede ser un bien, o es, ¿no? Es un posavasos, ¿ok? Es un bien. Este par de mitones, ¿no? Este par de mitones es otro bien, ¿ok? Un celular, un libro, un televisor, tu casa, las casas, ¿no? Los autos, ¿ya? Son bienes, ¿correcto? Ojo con ello. Inclusive, bueno, ojalá que estés tomando nota y si no estás tomando nota puedes ver la grabación de la clase, pero te diré que en términos generales los bienes pueden ser, los bienes pueden ser libres o económicos. ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia es que los bienes libres nos lo brindan, nos lo brinda la naturaleza. La naturaleza es la la encargada de ofrecerle al ser humano bienes libres. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, el aire es un bien libre. ¿Cierto? Claro, con esa analiza, el aire nos ha ido a respirar y seguir con vida. Bueno, respiramos, pues, respiramos aire y estamos satisfaciendo una necesidad vital. ¿Comprendes? Pero, pero el aire es un bien que en primer lugar es ilimitado por el momento, ¿no? Es un bien que no tiene propietario, que no cuesta, no tiene precio. Entonces, se le cataloga de esa manera como un bien libre. Lo mismo pasa con los rayos del sol, lo mismo pasa con la flora y la fauna de ciertas regiones del mundo. Y los bienes económicos son distintos, ¿no? Los bienes económicos ya son los bienes creados por el ser humano. ¿Ok? Los bienes que crea el hombre y que, ¿no? Bueno, definitivamente van a tener dueño, van a tener precio, tienen un valor de uso, en fin, como todo lo que te mencioné hace un instante, ¿no? Todo lo que te mencioné y todo lo que puedas imaginar. ¿Correcto? Ya, eso es lo que quería yo añadir o agregar respecto a los bienes. Ahora, los servicios, o sea, en concreto, discúlpame, en concreto, para redondear la idea, los bienes son cosas. Son cosas materiales, aunque también hay bienes inmateriales. Ya, ahora, los servicios, los servicios también ayudan, pues, a satisfacer necesidades, pero los servicios no son cosas, los servicios ya son actividades, ¿entiendes? Los servicios son actividades que realizamos las personas para cubrir necesidades de terceros, no propias, sino de terceros, ¿ya? ¿está bien? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar una, ¿vamos a encontrar qué? Vamos a encontrar una clasificación muy interesante, ¿no? Una clasificación muy interesante. ¿Cuál es? Ya, en primera instancia tenemos servicios dependiendo de quién lo brinde o quién ofrezca esos servicios en los mercados, ¿no? Van a ver servicios privados y van a ver servicios públicos. Y si tú comparas los logos que están aquí, ¿no? Te vas a dar cuenta, repito, que los servicios privados son justamente producidos o, en todo caso, vamos a decir, ofrecidos por empresas que son privadas, empresas particulares. ¿Ya? Entonces, aquí hemos puesto, ahorita te respondo, Álvaro, ¿sí? Un momentito por favor. Hemos puesto a Ripley, hemos puesto al Banco de Crédito del Perú y así podíamos mencionar muchos otros casos de empresas que brindan servicios privados. Masterclass, por ejemplo, la mejor academia preuniversitaria de todo el Perú, es una entidad que brinda un servicio privado. ¿Ya? ¿Ok? Las clínicas, bueno, lo que son los restaurantes, ¿sí? Ahora, en cuanto a público, pues, esto lo brindan, ¿lo brindan quiénes? Las entidades del Estado. Claro, no vayas a pensar, pues, que un servicio público no cuesta. O sea, si hay casos, ¿no? Hay que ser honestos, pues, hay casos donde el Estado brinda servicios por los que no te cobras, como la vacunación, por ejemplo. La vacunación que se está haciendo de los ciudadanos, ¿no? O sea, vas, haces tu cola, ¿no? Te vacunas, no te van a cobrar algo. Pero, pero son casos excepcionales, porque, valga en verdad, después los servicios públicos también tienen un precio. claro que no es mucho menor a lo que se se pueda tener que abonar o pagar, ¿no? En un servicio privado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, sí, sí, tenemos a Petro Perú y al RENIEC como ejemplos de empresas que brindan servicios de esta naturaleza. ¿Ok? Sin ir muy, este, lejos, o sea, para que se entienda más rápido, una, podríamos decir que un servicio privado lo brinda la Universidad de, Católica, la Universidad de Lima, y un servicio público lo brinda, pues, no, San Marcos, lo brinda, acá está, ¿no? En el mismo Centro Proiniversitario de San Marcos, la UNI, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Esa es la cuestión. Y, bueno, acá abajo tenemos otro criterio que dice según a cuántas personas se brinde el servicio. Entonces, vamos a tener servicios individuales y servicios colectivos. La diferencia radica en que en un servicio individual quien lo aprovecha o lo consume es una sola persona. O vamos a decir, bueno, la idea es que se le, que se, que se le brinde a alguien en particular. Como estamos viendo acá una consulta, una operación, Esto es una operación, si no me falla la vista, o el mismo hecho de expedir el brevete, son servicios individuales. Bueno, las clases particulares que recibe de repente un alumno en su casa son servicios individuales. Cuando son colectivos, cuando se benefician varias personas, o sea, cuando lo consumen mucha, más de una persona, pues no al mismo tiempo. Ojo, más de una persona que no necesariamente tengan algún tipo de relación, ¿no? Porque mira, escúchame, para que no te confundas, una cosa es que tú salgas con tu familia a comer y tomes un taxi en la esquina de tu casa o en el aplicativo llames a un taxi y subes, pues tú, con tu familia, ¿no? Ya, pero no hay más personas, ¿no? Y otra cosa es que tú subas a un auto que hace taxi colectivo y entonces de allí, pues te sientas con otras personas o utilizas este servicio junto con, conjuntamente con otras personas que ni las conocen, ¿entiendes? Ya, este, por eso hemos puesto aquí la fotografía del metro de Lima o, este, un espectáculo deportivo dentro de un estadio. ¿Ok? ¿Preguntas? Ah, ya, Álvaro nos dice el agua, me imagino que tú pusiste eso cuando estaba hablando de bienes libres, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O a qué te referías? Sí, ya, ya, ok, este, claro, el agua de los ríos, ¿no? De, de los riachuelos, de los lagos, claro, sería un bien libre, un bien libre, sí, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿Alguna otra duda está acá? ¿No? Ya. Bueno, este, lo que tú estás observando en tu pantalla, gracias, gracias por responder, lo que tú estás observando en tu pantalla son los factores de la producción. Aquí, voy a mencionar lo siguiente, rapidito. como recordarás, porque, ¿no? Lo hemos visto hace un instante nada más, el proceso económico comprende una secuencia de etapas, de fases, ¿cierto? Ya. Entonces, este, uno de, una de estas etapas es la producción, y la producción implica poder crear bienes y servicios que la sociedad requiere, pero para crear esos bienes y servicios se necesitan, ¿qué? Se necesitan, se necesita juntar factores, utilizar factores, factores de producción, ¿ok? O sea, por ejemplo, ¿no? Para, para crear un celular tienen que, han participado una serie de factores productivos. Para que se esté brindando este, este servicio de enseñanza pero universitaria, igualmente, ¿no? Este, se están eh, reuniendo diversos factores que hacen posible que se dé este servicio. ¿Ya? Pues bien, este, esos, esos, factores de la producción, acá te los están presentándonos como factores originarios, factores derivados y factores complementarios. Yo, este, bueno, te comentaré que hay otra división clásica, bueno, más conocida, ¿no? Más conocida que, que lo encuentras en los, en los, este, en los compendios, ¿ya? y esa, y esa, y esa división señala esto, que los recursos naturales, vale decir, vale decir, lo voy a poner por acá, ¿ya? y voy a usar otro color para diferenciarlo, la naturaleza, ¿ya? ok, naturaleza. El trabajo y el capital están considerados, ojo, están considerados como, a ver, ¿dónde lo pongo eso? Aquí lo voy a poner, ¿ya? Están considerados como factores de la producción clásicos, vamos a ponerle un poco más de tamaño, ¿ya? FP clásicos, así se les considera, ¿ok? En cambio, vamos a poner aquí lo siguiente, la empresa y el estado, la tecnología, no, la empresa y el estado, lo van a considerar, o están considerados como factores productivos modernos, oye, eso no me salió bien, ¿no? Vamos a hacerlo de no, sí, está bien, ya, ahora sí, algo más decente, ya, vamos a poner entonces aquí FP modernos, ¿bien? Ya, bueno, hoy día voy a hacer una referencia así, bastante concisa de estos factores, ¿ok? Ya, porque en otra clase, si no me equivoco, no, no es la otra semana, pero en una clase más adelante vamos a hablar nuevamente de ellos, entonces, ¿qué pasa? Dentro de los factores clásicos está la naturaleza, la naturaleza, fíjate lo que dice aquí, ¿ya? Es un factor que cumple un rol pasivo porque si bien es cierto ofrece una diversidad de elementos que el hombre puede aprovechar para producir, no es que sí produzca por sí sola la naturaleza, ¿correcto? Ojo, la naturaleza no produce alambres de cobre, pero sí ofrece cobre, ¿entiendes? La naturaleza no te ofrece mermelada de manzana de piña, pero sí nos ofrece, no produce, ¿no? Eso viene, pero sí ofrece los insumos, comprendes la figura, ¿no? Entonces, tiene un rol pasivo y comprende, pues, elementos o recursos no renovables y renovables, ¿ya? El trabajo es otro factor clásico y originario, o sea, que siempre ha existido, que cumple un rol totalmente activo, contrario a la naturaleza, claro, el trabajo es toda acción que el ser humano realiza para producir, ¿ya? Desde lo que hace, pues, por ejemplo, no sé, lo de lo que hace, pues, el presidente de la república hasta lo que realiza, pues, un policía dirigiendo el tránsito, ¿no? Pasando por contadores, abogados, profesores, psicólogos, ingenieros, etcétera. Ya, ¿qué tenemos acá? El capital, el capital es un factor clásico, ¿sí? Pero es derivado, o sea, no es que haya existido siempre y más bien es resultado o aparece por acción del trabajo sobre la naturaleza. Cumple un rol auxiliar, ¿ya? Lo de acá abajo lo podemos obviar, no hay problema. Al menos hoy, ¿no? Y, bueno, dentro de los modernos habíamos dicho que está la empresa y el Estado, San Marcos, ojo, considera la tecnología también, ¿ya? Bueno, pues, son complementarios en sí, claro, complementan a los factores clásicos. La empresa es el factor organizador por excelencia, es el que se encarga de llevar adelante el proceso de producción. No te olvides eso, ¿sí? ¿Ok? Organiza todo el proceso de producción. Y el Estado está allí como un fiscalizador, o sea, bueno, regula como se puede entender las actividades económicas que se dan dentro del territorio nacional. tiene un papel también importante porque va a asumir ciertas funciones económicas muy particulares. Bueno, y la tecnología que también está considerado como un factor que interviene en lo que es la producción de bienes y servicios. Y creo que su papel está demostrado claramente en este contexto que nosotros estamos viviendo porque, miren, estamos sacando adelante las clases de manera virtual haciendo uso de tecnología. Desde el internet que permite la comunicación hasta los dispositivos que empleamos. Las apps, computadoras, celulares, tablets, en fin. Listo. Ahora que ya hemos visto esto. Permíteme, a ver. Ya, vamos a continuar. Ajá. Los sectores productivos. Ya, con esto vamos a terminar la teoría. ¿Ok? ¿Está bien? Y lo que tú estás viendo aquí en pantalla es la división de los sectores económicos o los sectores de la producción. Hay un sector primario, hay un sector secundario, hay un sector terciario. Ya, ojo, así también es evaluado en los exámenes. El sector primario, el sector primario comprende actividades de extracción, dice, y explotación de recursos naturales. O sea, escucha, toda toda actividad donde el hombre pueda aprovechar recursos que hay en la naturaleza está considerado como un sector primario, como una actividad del sector primario. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la minería. A ver, ¿quién me da otro ejemplo? ¿Quién me da otro ejemplo? Ganadería. Ganadería, dijiste ya, ahí lo agregamos. ¿Alguien más? ¿Quién más? A ver, otra actividad que sea del sector primario. ¿Cuál, cuál? La agricultura, va acá. La agricultura vamos a ponerlo aquí también, ¿no? Pueden usar el chat también si desean. Y podríamos poner la tala, ¿no? Etcétera, pues, ya, etcétera, ahí lo ponemos. La pesca, está lo que es la, por ejemplo, la apicultura, o sea, la crianza de abejas, ¿no? Para aprovechar su miel, en fin. Ya, luego tenemos las actividades del sector secundario. El sector secundario, ah, ojo, me estaba olvidando de algo, ¿no? Au, estas actividades primarias generalmente ocurren en países económicamente poco desarrollados, como el nuestro. Hay que ser honestos, ¿no? Ya, las actividades de transformación, por el contrario, se dan, hay actividades de transformación en nuestro país, y en muchos otros, pero mayormente, pues, se identifican a las economías más avanzadas, porque se requiere bastante inversión, bastante, bastante tecnología, buena infraestructura, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de las industrias en general. La industria, por ejemplo, farmacéutica. Si no, ¿de dónde vienen las vacunas? China, Rusia, Estados Unidos, o me equivoco. Industria farmacéutica, la industria auto, industria, sí, lo escribí bien, automotriz, ¿ya? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Aparte de. Profesor, ¿podría ser la textilería? Muy bien, felicitaciones. Es la textilería, industria textil, bacán. Muy bien. Agregado, ¿alguien más? ¿Quiere aportar a la clase? Farmacéutica. 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 La industria del armamento, muy bien, la industria del armamento, pues claro, por supuesto, o también podría ser la siderurgia, ¿ya? ¿ok? Y ahí lo dejo. Ya, ahí lo dejo. Pero ahí están, pues, todas esas son actividades de carácter transformativo. Bueno, y luego tenemos el sector terciario que agrupa actividades exclusivamente ligadas a servicios. ¿Comprendes? Esto sí, en cualquier país, ¿no? Cualquier país. Ya, entonces aquí vamos a poner como ejemplo, como ejemplo, ¿no? Lo que es la educación, servicio sumamente importante, lo que es el turismo. Ya, a ver, ¿quién? Gracias, Fernando, muy amable, gracias. Los bancos, sí, Álvaro. Sí, las finanzas, agregamos eso, ¿no? Finanzas. ¿Alguien más? El transporte, bien, transporte, y etcétera, ¿no? La salud, ¿no? Lo que es este, servicios de, no sé, ligados a las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, Movistar, claro, son empresas, ¿no? De ese tipo, en fin. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O algún aporte? ¿Alguna idea? ¿Todo bien? Profesor, en terciario, también podría ir salud. Sí, señorita, así es. Entonces, cuando hablamos de clínicas, hablamos de hospitales, estamos hablando justamente de, de cuestiones, este, sí, que representan servicios y por ende actividades de este sector. Sí, así es, alumno padilla, la sanidad, ¿no? La salubridad, bueno, la salud en general, está dentro del sector terciario, sector terciario. Bien, ¿alguna otra consulta? Porque justo nos quedan minutos para poder, ajá, a ver, ¿tener un hogar sería un factor primario? A ver, a ver, un momentito, no estoy entendiendo muy bien la idea. ¿Tener un factor primario? ¿O te refieres a esto que estamos viendo en pantalla? Porque cuando se habló de la clasificación de los factores productivos, no dijimos que habían factores primarios o secundarios, o necesidades. ¿A qué te refieres? Mira, ¿necesidades primarias? ¿O te refieres al sector primario? Porque como ya lo dije, en factores no hay factores primarios. ¿A qué te refieres específicamente, por favor? Ah, necesidades, ya. A ver, o sea, la pregunta sería, ¿tener un hogar sería una necesidad primaria? ¿Pero a qué te refieres con hogar? ¿Te refieres a, permíteme, por favor, un momento, ¿qué pasa? Acá. ¿A qué te refieres con hogar? ¿Estás usando la palabra hogar como sinónimo de vivienda, de casa, o sea, la infraestructura, o estás refiriéndote a hogar como familia? Un lugar donde el ser, ya, bacán, ya, ya te entendí. La vivienda es una necesidad primaria. Necesidad primaria. ¿No? Imagínense el peligro al que nos exponemos o al que nos expondríamos si no tuviésemos una casa. Por ejemplo, en estas condiciones actuales, ¿no? Bueno, no hablo solo de la pandemia, hablo de, por ejemplo, el clima, o sea, estamos en época de invierno, las temperaturas son bajas, hay lloviznas, entonces, eso atentaría contra nuestra integridad física. Por lo tanto, dentro de las necesidades primarias está el tener una casa. Sí. Ok. Espero haber absuelto su duda. Gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Vamos avanzando. ¿esto era dónde era? Ahí, ¿no? No, aquí. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a pasar a la parte de la pregunta. Ya estamos con el boletín número 2. Por favor. Boletín 2. Vamos a dejar de compartir. Permítanme un momento, por favor. A ver. No guardar. Ahora vamos a... a buscar el boletín 2. un momento que está abriendo. Ok, ya abrió. Vamos a buscar la página. noventa y... noventa y... me quedé corto. Ya. Está en la página, las preguntas están en la página... sí. la... 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 la ciento... ciento ocho, ¿no? 108, ¿ya? Ok, 108. A ver. Vamos a ver. Ya, compartiendo entonces en este instante. A ver. uno, uno, recientemente un grupo de personas fueron despedidos o despedidas de una empresa. con su liquidación están pensando constituir un negocio en el sector manufacturero. Pero tienen otra alternativa, depositar ese dinero en una caja municipal que ofrece seis por ciento de tasa de interés anual. Uf, seis por ciento. Si las personas deciden impulsar el negocio, el seis por ciento de interés sería un costo. Tenemos fijo, variable, medio o de oportunidad. Bueno, acá yo quisiera, antes de que de que ustedes me manden sus respuestas, este, hacer una una indicación pequeñita, ¿no? Los costos de producción son los desembolsos que hacen las empresas pues para para poder, este, justamente producir, ¿no? Perdón, un momento. Para poder producir algún tipo de bien o servicio. ¿Correcto? Ya. esos son los los costos de producción. Ahora, hay diversos costos. Yo no he hablado de hoy día porque eso viene luego, pero dado que hay una pregunta aquí, semana, sí, dado que hay una pregunta aquí, tengo que hacer referencia a ello, ¿no? ¿está bien? Entonces, tenemos como alternativas costo fijo, variable, medio y oportunidad. Ya. Sobre el costo de oportunidad ya se habló en la sesión anterior, pero si no estuviste presente, yo te comento. El costo de oportunidad viene a ser prácticamente lo que dejamos de de realizar por escoger una elección distinta, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Ok? Ahora, los demás costos sí son costos de producción. Yo creo que fácil aquí ustedes se pueden dar cuenta cuál es la respuesta, ¿sí o no? En esta primera pregunta, la clave correcta es la D. El costo de oportunidad es aquel vectero que implica pues optar por una alternativa en particular, optar por una alternativa y elegir esa dejando de lado otra. Profe, pero, ¿y dónde se ve eso? Cuando te dice que ellos quieren constituir un negocio, pero en lugar de eso prefieren depositar el dinero en una caja municipal. Entonces, al depositar su dinero en la caja municipal el negocio queda del lado, el negocio que querían implementar queda del lado. Costo de producción. Número dos, del caso descrito en la pregunta anterior, dice, la implementación del negocio se daría en la fase económica denominada y tendría que adquirirse herramientas y equipos considerados como bienes. Ajá, como bienes, ya. Bacán, a ver, pregunta. Antes de que termine, ¿qué es costo hundido? ¿Cuál, cuál? Costo hundido. ¿Dijiste costo hundido? Sí. No, 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 no he escuchado eso. ¿En qué, en qué contexto lo has leído, lo has escuchado? ¿Costo hundido? No me suena para nada. He escuchado costos de totales, unitarios, costo marginal, pero, no, honestamente, costo hundido. No, no, no me suena. Sinceramente. Había leído en un artículo y como que me quedo en duda. Bueno, a mí ya me contagiaste tu duda, todavía porque, o sea, como te digo, ¿no? Es que, bueno, no, voy a tener que investigarlo, discúlpame, pero no, 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 no sé a qué se referirán, ¿a qué se habrán referido en el artículo con costo hundido? Costo perdido. ¿Ahí? Bueno, hipotetizar, ¿no? Pero no es lo correcto. Costo perdido, me imagino que habrá referencia, pues a, pues, ¿no? Insumos que, que no son utilizados, al final de cuentas, ¿no? No sé, herramientas, pues, que adquiere la empresa, pero que nunca las usó. Podría ser eso. Podría ser, no puedo afirmar. pero de todas maneras, gracias por la pregunta, ya, más bien, disculpa, la disculpa de caso. A ver, entonces, en la pregunta dos, implementar un negocio, ¿en qué fase económica se daría? Producción, inversión, circulación o distribución. Y, y la otra, ¿no? Este, que me, me dicen, se tendría que adquirir herramientas, equipos considerados como bienes, como bienes, ya, entonces, alguien tiene, la, ya, la implementación del negocio se daría en la fase económica, de la denominada producción, pero la producción, este, a ver, ojo, la producción es cuando ya existen, ¿no? los medios, que, están operando, pues, ¿no? ¿me entiendes? O sea, ojo, acá te, la pregunta uno, la dos, parte de la uno, ¿no? Te dice que están pensando constituir un negocio, están pensando, no te dice que el negocio ya esté creado, ya esté funcionando, entonces, mi amigo, me temo que no es la, te agradezco porque tú has sido el único que ha respondido, es la B, sí, es la B, inversión, la inversión es cuando la empresa, pues, ¿no? va a utilizar su capital propio, ajeno, pues, ¿no? Y va a empezar a adquirir herramientas, locales, vehículos, contrata personal, comprar máquinas, comprar insumos, materias primas, ¿ya? para recién empezar a producir. Y claro, este, todos esos equipos, herramientas, instrumentos, se llaman, en general, bienes de capital. Entonces, marcamos aquí la pregunta, la letra B, ¿no? Tres, dice, Google Org, brazo filantrópico de Google, realizará una donación a la Aptoria, una organización sin ánimos de lucro, que se ha dedicado a crear programas de educación y capacitación de economía digital para mujeres. Dicho aporte se enfocará en entrenar a mujeres de Perú, Brasil, Chile, Colombia y México, en las habilidades que necesitan para participar en la economía digital. Según el enunciado, se puede concluir que a los recursos se destinan a satisfacer necesidades secundarias, beneficiando al factor de trabajo. B, esta donación busca satisfacer una necesidad primaria, beneficiando a los gestores empresariales. C, las mujeres de estos países podrían estar mejor capacitadas y satisfacer necesidades superfluas. Y D, Google busca mejorar su imagen, otorgando donaciones destinadas a cubrir necesidades básicas. Están hablando de las necesidades, si te has dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál es para ti la clave? A ver si alguien se anima a mandar su respuesta probable. Programas de educación y capacitación de economía digital para mujeres. la B, nos ha contestado Jordan, ¿A? Esta donación busca satisfacer una necesidad primaria, beneficiando a los gestores empresariales. Ya. Gracias, mi estimado Jordan. Bueno, no sé, ¿alguien tiene otra idea? ¿O está de acuerdo con su compañero? Antes que yo diga la respuesta. No, no hay alguien más. Ya, ok. Estimados alumnos, en esta tercera pregunta, la clave correcta es la A. Porque la educación es una necesidad secundaria. ¿No? ¿Está bien? Y, y entonces, al capacitar a las mujeres, se les está brindando la oportunidad de mejorar en su trabajo. Entonces, eh, la respuesta es la A. ¿Sí? Sí, no te preocupes Jordan. Al contrario, tú estás intentando responder y eso es, este, lo hable. Pasamos a la pregunta número cuatro. El Poder Ejecutivo proporcionó 13 millones de soles a la Municipalidad de Lima. este monto servirá para financiar la continuidad del servicio del metropolitano. Los 13 millones se consideran un subsidio. Subsidio es una ayuda económica, ¿ya? Subsidio indirecto a los usuarios. Ya que permitirá que la tarifa continúe en dos soles cincuenta céntimos y no se aplique la tarifa COVID de siete soles. Esta última había sido propuesta por los operadores de servicio debido a la disminución de la demanda de pasajeros, lo que no les permite cubrir sus gastos operativos. Todo esto ocurrió en la fase del proceso económico denominado, ¿en qué fase? El consumo, la inversión, la producción o la circulación. Ojo, te voy a ayudar a, ojo, que están hablando del precio de un servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú que es la respuesta? Ya, Álvaro dice que es la A. Ok. ¿Hay alguien que tenga alguna idea distinta? Nos quedamos con la A entonces, ¿sí? ¿Consumo? ¿Consumo? No. ¿Por qué? Tiene que haber un por qué, ¿no? Porque los precios que pagamos, sí, es verdad, este, o sea, ahí te hablan de usuarios y eso, pero, ajá, exacto, exacto, Jordan, pero los precios que, que los consumidores pagamos, por un bien o un servicio, se decretan a partir del juego de la oferta y la demanda. Y esto ocurre dentro de los mercados. Y los mercados aparecen en la fase de la circulación. ¿Ya? ¿Ok? Así que no, no hay problemas. Este, la respuesta es la D. Marca ahí, dedo. Cinco. Ya, este es relacionar. Esta está un poquito más fácil, ¿ah? Esta está un poquito más fácil. A ver, los voy a dejar leer y ustedes me dicen cuál es. Bien, ¿quién la tiene? La clave, ¿quién la tiene? Estamos en la cinco. ¿Alguien la tiene? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, te ayudo. A ver, ¿dónde está el lápiz? La A dicen ya. A ver, vamos a ver. Interesante, ¿ah? Construcción de un centro comercial, aumento de la oferta de alimentos, fabricación de barras de acero, cobro de utilidades. Voy a empezar por lo más fácil, ¿no? Obvio, ¿no? Es lo más lógico. Producción va con fabricación de barras de acero. ¿Está bien o no? Dime si me equivoco, también dime, profe, ¿está mal? ¿No es así? La distribución es el reparto de la riqueza, del dinero, el pago a los propietarios de los dueños de producción. Entonces, sería con cobro de utilidades. ¿Ok? Las utilidades, por si acaso, le corresponden a las empresas que las reparten con sus trabajadores. Ya, si es la A. A ver, A. Ok. La inversión sería la construcción de un centro comercial, ¿no? Y la circulación, el aumento de la oferta de alimentos. Entonces, tenemos uno de Edito, dos casas. Ah, no. Ey, ey. Pero la A. A ver, a ver. A ver, este. ¿Estoy bien? Sí, estoy, sí. ¿O me he equivocado yo? No, no me he equivocado. Claro, la construcción de un centro comercial es una inversión. A ver, tú que fueses dueño de un terreno de 10 hectáreas. Ah, y dices, no, ya, voy a hacer un centro comercial. Voy a vivir de eso. Ya, pues, inversión, ¿no? Aumento de la oferta de la circulación. Es la C. Sí, es la C. Uno casas, dos dedos. Tres besos y cuatro ambos. ¿Ya? ¿Ok? A ver, stop. Toma nota, por favor, que ya está el profesor del siguiente curso en la sala, ¿ya? Toma nota. Número 6. Beso. Siete, amor. Ocho. Y nueve, beso. Y la última pregunta, la diez, casa. ¿Ya? Esas son las claves. Bien, les agradezco a todos, este, su participación. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente sesión. que todos ustedes tengan unas felices fiestas patrias. ¿Ya? Muchas gracias. Chao. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Te escucha? Sí, profesor. Ya, tengo que dar a cámara. Gracias.